Mi nombre es Alicia Alonso de Leciñana Cases y soy la directora de la UDE Fontenebro School, situado en Madrid y parte de International Schools Partnership. Después de un largo periodo de cierre de los colegios, independientemente de cuando volvamos a abrir nuestras puertas, lo cierto es que al menos durante algún tiempo los colegios eran muy distintos de lo que antes eran. Por este motivo creemos que es muy importante planificar y así poder adaptarnos de manera más fácil a una realidad que sin duda alguna va a ser nueva, que sin duda alguna va a ser muy diferente. La planificación afecta a todos los aspectos, incluyendo muchos en los que hasta ahora ni tan siquiera habíamos reparado, porque ahora resulta de vital importancia asegurarnos de que hemos pensado en todo lo que teníamos que pensar. Fundamentalmente será necesario prever todas las acciones que sean necesarias y que estén destinadas a garantizar la seguridad y la salud de toda nuestra comunidad escolar, pero igualmente será muy necesario pararnos a planificar cómo va a ser el proceso de aprendizaje que tendremos que desarrollar cuando volvamos al colegio. En este sentido, contamos con unas ventajas muy importantes respecto a la situación que tuvimos que resolver cuando se decretó el cierre de los centros escolares. Tenemos tiempo para planificar y tenemos sobre todo la valiosa experiencia que hemos ido acumulando a lo largo de un extenso periodo de aprendizaje a distancia. De esta manera podemos pararnos a pensar qué es lo que ha funcionado bien, qué es lo que no ha funcionado en absoluto y sobre todo qué parte de las experiencias que en estos largos meses hemos ido acumulando podemos llevarnos e integrar en la práctica docente diaria para que el aprendizaje cuando volvamos al colegio sea aún más efectivo. La respuesta que la mayor parte de los colegios dimos al cierre de los mismos fue intentar reproducir en la medida de lo posible y con la mayor fidelidad posible lo que venía ocurriendo en nuestras aulas presenciales. De hecho, una buena medida del éxito de esta respuesta se cifró precisamente en valorar cómo de parecido era el día a día del aprendizaje a distancia al aprendizaje que anteriormente se desarrollaba en las aulas. Sin embargo, ahora, con la perspectiva ya puesta en el mes de septiembre, tenemos el tiempo y tenemos los recursos para realmente poder diseñar algo distinto. Algo que comience con un punto de vista que lógicamente también debe ser distinto. En lugar de pensar qué tenemos que hacer para lograr reproducir con el aprendizaje a distancia desde las casas el esquema de aprendizaje que se venía desarrollando en los colegios, quizá el punto de partida en este momento debiera ser poner el foco en aquello que solamente se puede aprender en el colegio, es decir, en aquella parte del aprendizaje que sólo se desarrolla cuando nuestros alumnos están en las aulas y a partir de ahí empezar a construir. Es en este contexto donde pueden cobrar especial relevancia los sistemas híbridos de aprendizaje conocidos como blended learning. ¿Qué es el blended learning? Si pensamos en dos situaciones ubicadas, cada una de ellas en un extremo, en extremos diametralmente opuestos. Por un lado, la situación existente justo antes del cierre de los colegios, donde el aprendizaje se realizaba en las aulas y en el otro extremo la situación posterior al cierre de los coles, en la que el aprendizaje se desarrolla en las casas. Pues bien, el blended learning se localizaría en algún lugar a medio camino entre ambas situaciones. O dicho de otro modo, se trata de una mezcla de aprendizaje presencial con aprendizaje online, en el que los recursos y la tecnología juegan un papel muy importante como facilitador y como medio. Se trata de una combinación que permite quedarnos con lo mejor de cada uno de los dos modelos. Supone hacer que los contenidos teóricos vinculados al aprendizaje estén disponibles para los alumnos también fuera del horario de clase, de manera que el alumno pueda trabajarlos y adquirirlos a su propio ritmo. Y supone dedicar el tiempo presencial de clase con el profesor a realizar y evaluar aquellas tareas que sean más prácticas. En este sentido, el blended learning representa una serie de aspectos positivos muy importantes. En primer lugar, una mayor flexibilidad al huir del tradicional modelo de una hora de clase, un profesor, una asignatura, un grupo de alumnos. En segundo lugar, una mayor adaptabilidad al permitir que cada alumno personalice su ritmo y su contexto de aprendizaje. En tercer lugar, permite además priorizar la parte práctica de la clase, que es la que se desarrolla de manera presencial y de manera compartida con el profesor y que generalmente es el momento en el que surgen más dudas y más dificultades a los alumnos. Y en cuarto lugar, se trata de un aprendizaje mucho más activo por parte del alumno. El rol del profesor ya no es el de relator de conocimientos, sino que se convierte en una guía del aprendizaje que acompaña al alumno en su camino. El alumno se convierte de esta manera en el verdadero sujeto activo y responsable de su propio aprendizaje. Este modelo implica una serie de retos. En primer lugar, contar con recursos tecnológicos que sean fiables, que estén al alcance de todos y que, por supuesto, sean fáciles de utilizar. La tecnología debe ser un medio y un facilitador al servicio del aprendizaje, nunca un fin en sí misma ni, por supuesto, un obstáculo. El segundo reto es la existencia de materiales adecuados para el trabajo independiente del alumno, de manera que le permitan trabajar de manera autónoma para llegar a clase lo suficientemente preparado. Y el funcionamiento de este modelo requiere, sin duda, de la voluntad y de la colaboración entre ambas partes, profesor y alumno. En la superación de estos retos tenemos una gran responsabilidad los colegios. Somos nosotros quienes debemos arbitrar modelos en los que la tecnología está integrada. Somos nosotros quienes debemos garantizar la existencia de recursos de calidad y adecuados y quienes debemos invertir en la formación constante de nuestras plantillas. Pero, sobre todo, somos los colegios quienes tenemos la responsabilidad de analizar, de prever y garantizar que el mejor aprendizaje es el que se desarrolla en nuestras aulas, sean estas físicas o virtuales.